saludos soy brea frank un placer estar aquí señores no había sabido de ustedes gracias por estar en esta plataforma señores tecachi 69 tecachi 69 de inmediato es el tema del que vamos a hablar de inmediato invito a que se suscriban a que comenten a que le den al time stop in spanish a la manito denle a la manito para que para hacer este vídeo viral rápido y crear un amplio campo de opiniones el número está ahí 2 0 1 6 3 9 4 8 8 3 señores tecachi 69 y su combo paseando por las calles y avenidas de nueva york pero de qué manera el tipo salió a la avenida mírenlo hay ok es el puente de de brooklyn correcto me pueden corregir ahí como mi gorra ahí está un 2 3 4 5 y atrás anda un combo pnc vamos a analizar esto tecachi anda con un combo y miren aquí hay aquí en la parte derecha eso una van llena de seguridad aquí anda un atajo pero aquí hay una van detrás ahí con seguridad también y aquí delante hay como tres más y hay otro vehículo otra tajo con seguridad el tipo está pasado de security en la avenida mi gente y esto es bien interesante ya que mucha gente ha dicho a qué le va a pasar no le va a pasar nada no le va a pasar nada el que está saliendo él tiene su información y que fue lo primero que hizo borrar el instagram a petición de su seguridad y de sus abogados y fue después de los dos millones ustedes recuerdan que se puso a subir el vídeo bañado en dólares después de eso le dijeron tecachi tiene que bajarle bajarle un 2 a esa locura y lo hizo porque ciertamente se le estaba yendo la mano quiero la opinión de todos ustedes me pueden llamar ahora mismo al 2 0 1 6 3 9 4 8 8 3 que piensan de tecachi se le fue la mano saliendo así debe de bajarle está bien así que piensan quién está ahí aquí de red dame la luz que tú piensas de estos manitos de tecachi 6 9 en la avenida otra vez no él está bien él está bien el lo que tiene que andar con su seguridad y vas a perder que aquí uno reparte cualquier para los minas cualquier vaina ya en el red tú lo cuida tecachi 6 9 en verdad tú lo protege lo cuidamos a quien lo mira con la gente del lápiz lo lapicita tú sabes ya dale ahí manito los lapicita lo protegen dicen en los minas el lado buenas esta viene de dónde no está bien que se esté burlando dice dana dana las mujeres son más sensatas señores se le está burlando en la cara estos tigres no digo yo digo yo el lado que lo que tranquilo de dónde de dónde de dónde él tiene que proteger a todos los que hablaron que no le pare verdad que siga ahí en la boca claro toda la gente que hablan de él no se están buscando ni hola buenas qué piensas de dónde llama la romana la romana de que tú piensas de todo este cacho bueno para el cacho ahora mismo es la la bestia rompiendo la calle ahora mismo hola buenas quién está ahí ocho por qué y quién es el machi el machi que es difícil comunicarse conmigo si cada vez que yo estoy grabando tú me llamó abusador no 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 que lo que más chicle que tú estás está viendo la gente que está comentando que tú piensas de todo desde este cacho en la calle y esto de tempo y el alfa explícame qué es lo que está pasando con el tempo está como que lo que está pasando el tempo no sé yo 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 vi una captura en instagram y él él escribió algo como a correr o leque sí te va a calentar el honor y tempo dijo no porque yo no estoy tirando secreto porque el mejor o el mejor no es secreto yo no estoy tirando secreto ay dios mío por le está tirando al alfa entonces claro y que tú crees eso se tapa eso está bien o qué es que tú piensas que tú piensas manito de esto pero ve acá como que sobre que desde tecachi de tecachi que tú piensas de la salida de tecachi listas que está en la avenida no no papá pero que tecachi se está buscando más que lo que están hablando de él ya que tiene los números y los números oye 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 la vuelta 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 oye como la nba la nba por número si está rompiendo todos los números si está rompiendo ahora mismo y todo lo que están criticando dónde está snoop dock y esa gente y está baby etcétera ninguno están facturando ahora mismo de calle que les siga fronteando todito que están lleno de odio y esa tirada de tempo no el templo que está buscando sonido el templo sabe que no se puede calentar con los dominicanos el alfa ahora mismo el número uno en las buenas quién está ahí de dónde dímelo brea de aquí de tampa de tampa cuídate lo y esa tirada de tempo a tecachi el tiempo de tempo ya pasó y se está riendo oye el tiempo de tempo ya pasó no te lo dijo brea te lo dije yo bárbaro el de tampa acabó con todo el ojo buena oye claro que yo te voy a poner claro yo te voy a poner claro si una vez te voy a dar un dato brea franco que yo estoy antiguo contigo viendo los tuyos eh te cachi que se cuide por chivato anuel lo puso claro al alfa y tempo es duro 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 pero hizo su cárcel un cárcelero vio igual que yo tú me está entendiendo y pero que ya que se siente ya tempo lo que le sale es a su que tú piensa de estos tempos tecachi yo sé que el tempo está dentro del top 3 de tus favoritos pero se está pasando hay porque se está pasando por qué razón porque que esto es algo ejemplo los boricuos se hace más fácil subir por el alfa ha hecho lo que nadie hubiera hecho en tan poco tiempo entonces si es una oportunidad para él seguir subiendo cuál es la envidia ahora tú como como yo sé que tú debes de conocer al tempo tú no puedes entrevistar a tecachi porque entonces esto es un chota hey hey qué buena pregunta hizo este tipo hey muy duro es verdad o sea que si yo entrevisto a tecachi me caliento con tempo hey el tipo es que esto es música manito ahora si el alfa sale con tecachi y se va a una corte a chotear a uno para que él vio una vez aquí en manhattan en brooklyn ya el alfa choteo igual que tecachi pero mientras sea música está todo bien suéltelo en banda ya hay una información por ahí que el tempo porque no tuvo la oportunidad de chotear y no choteó ese palo hey ya pero estos tipos también en información y de todo este tipo llamó el fiscal que fue y él habló con seguridad el tipo sabe déjame ver este pana que está aquí hello quién es hello que hay brea quien está en la casa santiago llamó uno de santiago y ahora llama santiago da la luz frank lo verdad que los tigueres son unos frecos minimizando a tempo eso es lo que yo quiero que huevan los tiempos de antes de cuanto tempo yo no sé que es lo que yo lo que sé que ese video está durísimo hay tempo rápido te gustó el video del tiempo de ochenta noventa es el tempo el tempo de de budas family de allá arrancando ese es el tempo de budas family ese es el tempo el tempo de playero ese es el tempo yo lo porque yo vengo de allá yo vengo de ahí de esos esos años ay dios mío frank yo no sé que es lo que yo lo que sé que el tipo de dios nota en ese video no me importa si le tiro a city nine city nine está duro tiene su van a ser el hombre que está facturando ahora mismo va a estar facturando pero nosotros tenemos una mala costumbre que queremos minimizar lo que ya han hecho trayectoria tempo duró veinte en una casa de federaje eso es lo que le pica a tempo que duró veinte años en una casa de federaje pues está de estúpido pues no tira gente para adelante ok ese le acogió ya hizo sus veinte años lo que hizo salió de la casa si eso es lo que pica ahí está todo el mundo facturando yo no sé que es lo que yo lo que sé que la canción da nota ya 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 cálmate este hombre está molesto este hombre está molesto este hombre ha dicho par de cosas y dios mío dios mío déjame ver esta este ya este ya hello buenas que tú piensas manito da la luz santo domingo como es como es como es tempo un ridículo porque él cree porque él hizo como 10 años en la cárcel y este tipo salió porque dije que él no echó tío tú me entiendes él está él está de rencoroso porque él duró 10 años fue en la cárcel 12 entonces 12 entonces él quiere venir ahora dije que nadie puede ser dije que él es el mejor porque no echó tío tú me entiendes entonces se la quiere se quiere venir y que afronte a Conte Carchi cuando no puede ni siquiera entonces al alfa al alfa él está él está tirándolo porque él no puede ser un fítico y un Conte Carchi ay dios mío dios mío dios mío dios mío estos tigres están desacatados defendiendo al gallo al gallo alfa adelante creo que ¿qué tú piensas? una pregunta ¿cuánto ¿cuánto kilo de droga que mueve el alfa al día? ¿cuánta qué? kilo de droga que mueve el alfa al día ¿cómo así? pero el alfa no es de ahí manito el alfa tiene que cuidarse no hay forma de él es delincuente acá él no es delincuente y que se cuide entonces que se cuide el tiempo que es un expediente feo ey es verdad lo que este hombre dice esto es de verdad porque está metiendo como un miedo un miedo un miedo que no existe ¿verdad? otra cosa cuando yo vi un live que Anuel que te casi llamo Anuel y Anuel ahí mismo ahí le hizo una pantalla y que sí que van a grabar porque él fue porque se puso el redambido sí sí vamos a grabar si usted le dice que es real dígale ahí mismo no y ya ey es verdad ey este tipo este tipo es duro señores todo es con el cristal con el que se mire al alfa déjelo en paz con eso eso no tiene sentido ahí están las cosas gracias a toda la gente que he estado compartiendo aquí con este servidor Brea Frank este mini live para las opiniones sobre diferentes temas agracias para Gracias.